Javi Clemente sigue entrenando y sus equipos juegan como hace 25 años, igual. Una crítica que seguro que has oído alguna vez. Sí, lo he oído mucho él. ¿Y tiene razón? No, no, porque yo he cambiado mucho la forma de jugar, porque los jugadores han cambiado mucho la forma de jugar. Lo primero que hago yo es ver qué equipo tengo y qué jugadores tengo, ¿no? Y entonces, cierto tipo de jugadores, ellos pueden jugar de una forma. Y el entrenador, no hay entrenador, no hay entrenador. Ni el mejor entrenador del mundo, ni el mejor entrenador del mundo, que haga jugar a los jugadores como él quiere. ¿Qué me dices? ¿Entonces para qué estáis? No, no, pero si nosotros estamos para mover a la calidad y al tipo de jugadores que tenemos en la plantilla, y los que tienen que hacer el tipo de jugadas, el pasar el balón largo, el pasar el balón en corto, o el chutar a gol por la escuadra, o no chutar, o ser hábil o no ser hábil, es el propio jugador. Yo no le digo a un jugador cuando tiene el balón qué es lo que tiene que hacer. Lo que sí le corrijo es cuando tiene el balón y hace una cosa mal, le digo que eso que ha hecho, lo ha hecho mal por una serie de circunstancias, pero nosotros dependemos del nivel del propio jugador. Un entrenador con jugadores muy malos, lo lógico es que quede de los últimos. Ya, y uno con jugadores muy buenos... Pues lo normal es que sea campeón. Oye, ¿qué te parecen estas innovaciones? Que si el ordenador, que le pones al jugador el sensor y te dice cómo... Marketing. Lo que pasa es que también te dan pistas y conocimiento. Lo que pasa es que nosotros ese mismo conocimiento lo llevábamos con papel y lápiz. El difunto Piruguenza las listas de las plantillas del Atleti las ponía en una pizarra negra con tiza. Y ahora resulta que están hechas en un ordenador. ¿Cuál es la diferencia? Pues que ahora manejan los nuevos métodos y técnicas que hay, ordenadores o iPad o... ¿Tú te ves con un iPad en un campo de fútbol? No, un día iba a sacar, no hace mucho iba a sacar un ordenador muy grande, le iba a decir al ayudante mío, al segundo entrenador, le dije, oye, ¿qué te parece? Y tenía que ir con Chabau con él, ¿no? Le dije, ¿qué te parece? Porque al primero que se lo vi es un entrenador que vino a Valencia, me parece. Vino con un pedazo de ordenador y le dije, pero bueno, ¿este qué coño lee en el ordenador durante el partido? Si la mayoría de las cosas las tienes en la cabeza, ¿y qué apuntará? ¿Tú crees...? Me lo he preguntado muchas veces. Mourinho coge un papel, una estoy... y empieza a apuntar, deja el papel, vuelve a coger el papel y le digo, a mí sí me gustaría saber qué coño apunta. Oye, a mí también. Pues ¿sabes lo que apunta? Lo mismo que hacemos nosotros, pero sin apuntar. ¿Cómo? Que nosotros lo llevamos y hacemos lo mismo, pero sin apuntar. Cuando acaba el partido, tú sabes qué ha hecho uno, qué ha hecho otro, qué ha hecho otro. Lo que él puede apuntar es, lo has hecho exactamente 32 veces. Pero yo le diría a ese jugador, tú has hecho muchas veces esto. Y ya está. Yo creo que es un poco parafernalia, lo del ordenador. Oye, ¿qué es eso que me ibas a contar de que estuviste a punto de sacar un ordenador? Sí. Yo iba a decir, oye, ya que estos vienen extranjeros y nos traen ordenadores y dicen que nosotros parece que somos unos paletos, vamos a sacar al banquillo un pedazo de ordenador. Aunque estés enchufado. Sí, y si quieres lo abres en la mitad o al de un cuarto de hora y empiezas a tocar un poco y me dices cosas. Y verás cómo pican todos. Cada semana en El Dilema tratamos de traer a nuestra entrevista invitados que nos ayuden a sacarle todo el jugo a nuestro protagonista. En esta ocasión se los presento, tenemos con nosotros a Andoni Ayarza, exfutbolista del Athletic, comentarista deportivo del Correo y también de esta casa, de Euskal Televista, Gabón Andoni. Gabón, Juan Carlos. Y también está con nosotros, Gabón, está Joseba Iturria, periodista deportivo de Gara, que si no me equivoco sigue a la Real, pues como desde el año 95 así, Joseba. ¿Me equivoco por ahí? No te equivocas. De acuerdo. Bueno, pues todo vuestro, compañero, si queréis preguntarle algo a Javi Clemente. Gabón, Javi. Hola. Yo te quería preguntar una cosilla, además muy candente estos días, el último en irse a uno de nuestros equipos de la Real ha sido Iyarramendi, pero también llevamos en el Athletic unos años que se ha hablado mucho al respecto. Fernando Llorente a la Juve, Javi Martínez al Bayern, el último Fernando Morevieta también al Fulhan. Y se habla mucho de valores, de sentimientos, de amor a los colores. Entonces, dos preguntas te quiero hacer al respecto. Ha cambiado mucho este tema, se habla de esto, de que si ahora los jugadores no quieren a los equipos o no se ama como antes a los equipos. Y luego, ¿cómo ves la gestión de los clubs en esta salida de estos jugadores? Bueno, yo creo que el sentimiento de los jugadores actuales, la vida ha cambiado un poco, ¿no? Pero lo que nosotros hemos tenido cuando éramos jugadores del Athletic, nunca pensábamos en salir del Athletic, nunca. Pero también lo teníamos más difícil, estábamos más en casa y siempre jugábamos ahí, ¿no? Aparte que los niveles económicos actuales no existen. Lo que pasa que, también por parte de los clubs, el trato hacia los jugadores ha cambiado. Se ha ido a nivel más de rendimiento, menos sentimental, menos cariño quizá con los propios jugadores. Y, por tanto, el jugador, al cabo del tiempo, de los años que está en los equipos de abajo, pues lo que tiene es menos sabor maternal, por llamarlo de una manera. Y entonces, se le trata muy mucho como profesional y eso, se quiera o no se quiera, al cabo de los años, el jugador también se convierte en profesional. Por tanto, no es que haya cambiado el sentimiento, porque al final, yo he estado en muchos clubs que todos los jugadores profesionales tienen sentimiento por ese club. Porque les pagan, porque son profesionales y tienen gratitud por el público que tienen y por el equipo que les está pagando, por lo menos, su dispendio mensual o anual. Por tanto, los jugadores son ciertamente respetuosos en ese sentido. Con respecto a la Real Sociedad y al Atleti, pues yo creo que tan justo es una cosa como otra. No es tampoco todos los jugadores que quieren marchar. Lo que pasa es que cuando llegan este tipo de contratos, pues el jugador, lógicamente, pues dice, oye, es mi vida, es mi profesión. No solo es que estoy en casa, sino que voy a ganar muchísimo más dinero y encima voy a jugar a nivel profesional en un club de muchísima más dimensión. Por tanto, profesionalmente, lo lógico es que se vayan. Entonces, yo he visto que lo de Llorente y lo de Javi Martínez de Bilbao y lo de Gerramendi, a mí me parece bueno y justo. Los que somos de la Atleti y sentimos el haber perdido fuerza con la marcha de estos dos jugadores, también creo que se han hecho las cosas mal. Porque a estos jugadores se les puede retener con más tiempo o se les puede igual tener mucho más contentos para que no se vayan, ¿no? Sí, se puede retener a un jugador que tiene una oferta... Sí, con una cláusula mucho más mayor, mucho más grande. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo creo que el fundamento de los jugadores... El jugador también se pregunta, bueno, ¿y por qué a cuatro o cinco compañeros míos que tenían contrato les han echado? O sea, yo a la afición lo que le diría, hay que tener un poco de sentido, eso de los carteles de pesetero, no pesetero. Pero la gente ya sabe cómo negocian los clubes. La gente ya sabe cómo te trata presidente o directivo cuando negocia contigo. Que sabes que, por ejemplo, siendo yo entrenador, que Bielsa cobra cinco millones de euros y que a ti te están ofreciendo cien mil euros. Eso la gente lo sabe, los jugadores lo saben y lo valoran. Los jugadores saben que tienen contrato y les dicen que te marchas, que no te queremos. Y el chaval dice, joe, pues yo hace dos años firmé para cuatro años. Y resulta que ahora viene un entrenador y me echan. Verdaderamente eso es... Los demás jugadores ven ese tipo de cuestiones. No son todos los casos, pero ocurren, el Atleti ha ocurrido. Pero Bielsa llegó, Orbeid, varios jugadores, fuera y se tuvieron que marchar. Y dices, eso es cariño, eso es... Luego quieres que el jugador te quiera. Pues el jugador dice, oye, lo que tenemos claro es que aquí mientras rindas te quieren. Pero cuando no rindes te dan una patada en el culo. Y entonces eso es, al fin y al cabo, eso es trato. Y eso no habíamos visto nunca en el Atleti y sin embargo lo estamos viendo ahora. Por tanto, yo creo que se han ido Llorente y esto. A mí la forma no me ha gustado de todos los follones que ha habido. También creo que se han causado muy mal y creo que hemos pasado un año muy malo porque se ha gestionado el tema muy mal. Pero yo creo que, bueno, a ver si ahora el año que viene las cosas mejoran. Con respecto a Yerremendi, Yerremendi explota el año pasado. No es que haya jugado mucho tiempo todavía, pero lo ha hecho muy bien. Y sinceramente, la Real Sociedad precisamente no es un equipo que esté sobrado económicamente y esos 32 millones de pesetas que ha pagado, que son una barbaridad, a un equipo de cantera como la Real Sociedad le va a venir muy bien para que por lo menos tenga económicamente unos años por lo menos de tranquilidad, no la zozobra que vivió hace dos o tres con la ley concursal. Por tanto, yo creo que eso es beneficioso para un equipo de cantera porque, bueno, la Real Sociedad también tiene jugadores que son extranjeros y, por tanto, yo creo que le va a venir muy bien el hecho de que se haya ido Yerremendi.